Estamos con Fátima Garita, directora de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salto y le vamos a contar a la gente qué va a pasar el día domingo. Fátima, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, el domingo la convocatoria es a plantar un árbol, es un nacimiento de un árbol. Todos aquellos que se anotaron en las redes sociales para poder plantar un arbolito en nombre de su niño nacido este año y también hemos convocado a los que plantaron el año pasado y que, bueno, por las condiciones climáticas ya sabidas, prácticamente no sobrevivieron. Hay tres o cuatro arlenas más que han sobrevivido acá, así que, bueno, estaban invitados ellos también. Tenemos alrededor de 70 personas que ya se anotaron, así que, bueno, la invitación es esa para el domingo a las 2 de la tarde a venir a plantar un árbol. Como verán, ya se están haciendo los pozos, vamos a hacer un... vamos a traer tierra negra para asegurarnos de que tengan mejor suelo, a ver si, bueno, con todo esto y con un poco de lluvia que se cree que este año va a haber un poco más que el año pasado, logramos que sobrevivan, ¿no? Muy bien. Después el mantenimiento lo hace la municipalidad o también el que se quiera ser responsable de ese mantenimiento lo puede hacer. Sí, la idea es que cada uno que plantó el arbolito, cuando venga, le eche un poco de agua. Nosotros, en un principio, sí los regamos, porque, bueno, por ahí el tiempo nos lo permite, pero una vez que empieza la temporada de pasto, la verdad que toda la gente queda abocada a esa actividad y ya lo que es el riego queda como mucho más esporádico. Entonces, acá sí siempre pedimos la colaboración más en esto, ¿no? Que le vamos a poner el nombre de cada niño al arbolito. Bueno, sí, cuando vengan, que le echen un poco de agua. Un poco la idea es esa, ¿no? Que cada uno se comprometa con el árbol que pone, ¿no? Está bien, que concientice fundamentalmente al nene para que por ahí el día de mañana que quiere venir, lo quiere regar, lo pueda hacer. Exactamente, sí, sí. La idea es que el árbol crezca junto con el niño, ¿no? Entonces, bueno, ese compromiso que venga desde el principio. Igualmente nosotros los vamos a regar, pero ya les digo, es un tiempito hasta que después ya tengo que ocupar toda la gente para el corte de pasto, ¿no? ¿Los árboles son todos iguales? Tenemos varias especies, este año vamos a incluir especies nativas, que no fue el año pasado igual. Vamos a poner algunos fresnos americanos que no son nativos, pero la gran mayoría van a ser zen del campo, va a haber algunos a guaribay, a casi a visco también va a haber algunos, tal vez algún guarán, tengo que ver cuántos me han quedado, pero bueno, básicamente son esas las especies, son plantas nativas, que a su vez las nativas tienen la ventaja que tienen un índice de supervivencia mayor que las exóticas, así que, bueno, creo que eso va también a ayudar a que puedan sobrevivir, ¿no? Está bien, aparte son plantas que tienen buena resistencia a esto que nos pasó, fundamentalmente, la sequía de esta que hubo. Sí, justamente una de las cosas que vimos a principio de este año es que de todas las plantas que se pusieron el año pasado, las que mejor sobrevivieron son las nativas, o sea, los guaranes y las pezuñas de vaca y tipas, que fue lo que se puso el año pasado, esas sobrevivieron prácticamente todas, lo que muestra que el ser nativo le da mayor resistencia que las exóticas, así que bueno, vamos a probar este año con nativas, a ver qué pasa. ¿Qué es la invitación domingo a las...? Domingo a las 14 horas, pueden venir con el mate, prepararse, como el año pasado hubo gente que se vino con la lonita, el mate y se pasaron la tarde acá bajo el arbolito que habían plantado, así que bueno, la invitación es esa, el día parece ser que va a estar lindo, así que bueno, los esperamos el domingo a las 14 horas. Gracias. A ustedes.